Música Y para seguir en búsqueda del mejor sándwich de costillar de cerdo de Santiago me traen la E acá a Teatinos con Huérfanos porque hay una sanguchería peruana que le mete todo ese sazón a un sanguchito tan chileno como el de costillar de cerdo Estamos aquí en La Gloria Música Ya chiquillos, estamos acá con mi amigo personal Ángel que me ha recibido como cien mil veces, yo creo que me quiere matar Compadre, ¿con qué me vas a deleitar hoy? Con un rico sándwich de chicerronco Partamos, tengo mucha hambre Por favor, pásale una cofia por favor ¿Cómo? ¿Y no se puede asinuar? No, no se puede, tiene que entrar con cofia caballero Me estáis matando el look, si estoy como tres horas en la peluquería Que sexy Mi única duda es que este programa, este capítulo es dedicado a los sanguchitos de costillar de cerdo y tú me decís, chicharrón de cerdo Y en Chile, no sé si tú sabes el chicharrón en el fondo es cuando derriten la piel del chacho o la fríen Lo que se pasa es que el chicharrón se amacera y se hace en un mollo Tiene carne, tiene un poco de hueso, algunos en unos lados tienen varios huesos Entonces, no le estoy mintiendo Ya, perfecto, buenísimo El primer paso es que tengo aquí el paquete de chicharrón ya precocido Lo tenís como posicionado Exactamente, para que ya los clientes, acá los chiquillos, puedan sacar para cada persona los clientes por peso Muéstrame, muéstrame Quiero tocar, quiero oler, quiero ver Este es el chicharrón Esto ya está marinado durante 3 horas, como dijiste Sí, exactamente Entonces ahora es un golpe de calor nada más Sí, es un golpe de calor en la plancha Y ahora le agregamos un poco del fondo del mismo cerdo Lo dejamos un poco calentar Este es un caldito aparte entonces Sí, es como un caldito aparte del mismo... Échale, échale, que me gusta que esté ahí mojadito Claro Quiero que transpire, que sufra ese chanchito Exacto, y siempre va a respirar Entonces comencemos con el agregado de la salsa triolla Cebolla, rocoto, hierba buena finamente picada Y limón amacenado con... Tiene ají no moto, tiene... ¿Ají no moto? Tiene ajo Entonces todo eso va finalmente en un solo vivero Se deja reposar Y eso finalmente lo echamos aquí Ahora lo que hacemos es agarramos el comote ¿Tú sabés que el comote es chile, no? No, no es chile ¿De dónde es el comote? ¿De dónde es el comote? Del chile, ¿viste? ¿Viste o del chile? Muy bien Y ahí agregamos la salsa criegue Oye, para, ¿y eso de allá qué? ¿Cuál? Es que no voy a desperdiciar ese juguito Es que ese juguito le iba a echar el último ¡Ah, te maté! Perdón, perdón Agarramos la mitad del pan que está crujiente Le echamos la salsa tártara Y justo ahí le iba a echar el juguito Y ahí usted ya me mató Te maté ¿Ves? Pero ahí ya Bueno, le echamos lo que quede del juguito ¡Qué espantito la receta! Y lo tapamos Y ahí hacemos el corte del chicharrón Para servirle una canata Me está ando, hombre Como que me da miedo, me da vergüenza, me da todo Dejarlo ahí, así que voy No, sigue adelante, vaya ¡Ah, no sé por dónde partir! Al ataque Vamos a ver qué tal Uy, qué rico Acá sí o sí se nota que el protagonista, por ejemplo, es la cebollita Se siente bastante rico Es la característica principal de los peruanos O sea, que tienen mucho ingrediente Ningún ingrediente, ninguna materia prima Va como así nueva A todas le ponen un poquito de cariño Aquí tenemos tres salsas Esta es la salsa al olivo Vamos a ver qué tal Aprobada, pero yo creo que no es pasta de sándwich Vamos con otra Esta es la famosa carretillera Que es más conocida como la mayonesa peruana, por así decirlo Mucho mejor con la carretillera, mucho mejor Y ahora llegó el momento de probar la de rocoto Pica, pero no, yo pensé que era más Pensé que era más Está harto De hecho, lo voy a echar más Así como para darme la de choro Y yo creo que la mejor salsita para este sándwich Es la mayonesa peruana, de todas maneras Acá la carne está muy rica, pero te diría que el gran secreto Para mí, y no me reten los chefs peruanos Yo creo que está en la salsa, en las salsas En el fondo en los condimentos, en las preparaciones Más que en la carne misma Yo creo que la gran estrella es justamente ese juguito Todo eso es el gran secreto de la gloria Y el costillar de cerdo de estos sándwichitos Me voy a hacer otro igual, pero igual Con la misma cantidad de cariño No corran de mí, no corran de mí Ya le va a aparecer en pantalla Le estamos dando de probar sándwichitos a la gente Para que nos digan qué tal les parece O que ustedes pueden decir la verdad Al fin en televisión Pueden mojarse el potito y decir Que no me gustó o me encantó Está bueno Está bueno porque, no sé Tiene harto condimento, es contundente Sí Y chorrea un poco, así que eso es bueno Es rico que chorree Y a ti, perdón Está rico, tiene buenos pedazos de carne Sí Tiene harta cebolla, también me encanta Y tiene harta salsa En general, yo tengo que salir a buscar gente Para que prueben los sándwichitos Pero acá, José se sumó al toque Porque dijo, padre, yo quiero probar esos sándwichitos ¿Cómo estamos? Bien, súper bien Este es de costillar de cerdo Que ellos le dicen chicharraro, así que Todo tuyo Tiene buenos sabores Buenos colores Buenos colores, sí La señora Mora le da un toque especial Y la salsa está pero es genial No, dale, por favor Todo tuyo Gracias, José, te pasaste Vale, gracias Ahí dejamos gente feliz Comiendo este sándwichito De costillar de cerdo O chicharrón Como dicen los chiquillos de La Gloria Amén Hora Amén Amén